personas que han sufrido daño psicológico o abuso físico pueden aplicar por una visa y también eventualmente por una residencia hay dos tipos de visas que ayudan es primeramente es la visa u y también hay vaga que es también un estatus y residencia para personas que han sufrido conmigo físicamente abuso físico o abuso mentalmente de un cónyuge otra persona ciudadano americano o residente también la visa u permite que personas que han tenido que han sido víctimas de ciertos crímenes puedan obtener una visa u también eventualmente residencia después de tres años es una visa y una residencia que realmente hasta puede perdonar una deportación u otro otra infracción de inmigración así que es una muy buena alternativa para personas que han sufrido una una un crimen bajo crimen o bajo este han sido víctimas de un cónyuge ciudadano americano o residente lesiones que han sufrido que han sufrido en los que han sufrido y que han sufrido un gran